hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal el día de hoy les voy a enseñar a cómo enviar mensajes en privado por lo que es snapchat a tus amigos o contactos no bien para ello vamos a ingresar a lo que es la app de snapchat que yo lo tengo descargada y también tengo una cuenta no a ver la primera entrada me sale esto bueno debería salir más en este caso el tipo en este caso tipo una cámara pero estoy tapando la cámara para que no me salga mi cara ahora para poder enviar mensajes tus amigos te va a sacar la parte de esquina de indica amigos ok acá tengo unos pocos amigos que tengo agregado en esta cuenta lo que voy a hacer es para poder enviar mensajes tocó en esta opción y se toca para chatear por ejemplo acá puedo escribir por ejemplo hola qué tal y colocó enviar y se envió y me indica que tu chat está pendiente hasta que esta persona te añada en este caso si es que no lo tienes si no te tiene agregado dentro de sus snapchat estará como pendiente pero este caso si ya te tiene agregado te llegará o le llegará automáticamente también puedes enviar fotos de tu galería automáticamente ingresa a la galería puedes llamar con este icono de llamar puedes enviar emojis por ejemplo acá en snapchat me trae un montón de emojis como este caíca sorpresa y hay muchos más para elegir no también puedes grabar voy a hacer videollamada perdón y hay muchos emojis por escoger aquí en la parte de esquina y así no puedes enviar muy divertida puede hacer tu chat por ejemplo a ella yo puedo enviarle más cosas porque ella ya no tiene agregada por ejemplo acá hay todos los emojis que tú quieras también puedes añadir amigos de en este caso me sugiere varios de en este caso de mis contactos puedo añadirlos o simplemente anularlos no todas estas personas que aquí tengo es que tienen snapchat y puedo añadirlos como amigos bueno eso sería todo así de una manera muy fácil puedes en este caso enviar mensajes a tus contactos no si quieres en este caso y para un nuevo amigo había sido de su utilidad este pequeño tutorial y bueno si es así te invito a suscribirte a mi canal y bueno será hasta un próximo vídeo y y y y y